Muy buenas, bienvenidos a Tutoriales 3.0 y en este vídeo vamos a ver cómo hacer una configuración básica de OBS Si estás empezando a hacer directos en Twitch o en Youtube o incluso quieres utilizar OBS para otras cosas como por ejemplo para grabar tus vídeos estate atento a este tutorial que te voy a enseñar cómo hacer unos ajustes básicos para empezar a hacer streams y a grabar Obviamente esto va a depender mucho de tu ordenador y de tus conexiones pero con esto vas a tener una idea clara para tener una configuración básica y luego ir variando según las características que tengas en tu PC y en tu conexión y para ello nos vamos a ir directamente a lo OBS Studio Vale, pues ya estamos aquí en el OBS Studio fijaros el aspecto que tiene, seguramente cuando os lo instaléis por primera vez no tendré este aspecto como veis tenemos aquí al centro lo que se ve que en este caso es el OBS aquí tengo un multichat y un chat de Twitch que evidentemente lo he puesto yo todo esto ya os enseñaré en otro tutorial cómo hacerlo pero en este caso vamos a hacer previo una revisión y luego miraremos los ajustes aquí debajo tenemos las escenas y las fuentes esto es lo más importante del OBS esto haré un vídeo específico explicando cómo montar escenas y cómo montar fuentes y para ello me gustaría que en los comentarios de este vídeo me dejarais sugerencias o dudas que tengáis de cómo hacer fuentes o de cómo hacer escenas ya sabéis que las escenas son ese primer plano que pones y luego cambias al juego o escenas distintas como en este caso veis que tengo yo aquí puesto tutoriales primer plano, just chatting, class royale son distintas escenas para distintos directos o incluso en el mismo directo ir cambiando de escenas como hacen la mayoría de streamers y de youtubers luego aquí en el centro tenemos el mezclador de audio todos los audios que vayamos añadiendo aparecerán aquí para que los vayamos modificando para que se oigan perfectamente y a la derecha tenemos los controles para iniciar la transmisión y para iniciar la grabación que en este caso estoy grabando y como veis pone de tener grabación ya sabéis que con OBS podéis tanto hacer streamings como grabar como hacer las dos cosas a la vez de hecho muchos streamers hacen su directo y graban para luego pues editarlo y subirlo a su canal de youtube, su canal de facebook o lo que sea entonces vamos directamente a los ajustes que es lo importante antes que nada mencionar el tema del perfil en este caso no lo podemos ver, veis aquí arriba que me pone perfil esto es muy útil que os hagáis un perfil pues si luego os tenéis que cambiar de ordenador podréis exportar el perfil que tenéis en OBS e importarlo al OBS de vuestro nuevo ordenador esto es un pequeño detalle que cuando empecéis en OBS yo os recomiendo que vayáis aquí perfil y le cambiáis el nombre simplemente para luego si lo tenéis que exportar y ahora nos vamos a la configuración la configuración la tenemos aquí arriba en archivo configuración o directamente nos venimos aquí debajo y le damos a ajustes ya estamos aquí en la página de ajustes y como veis la primera pestaña que nos aparece aquí es la de genera aquí es bien sencillo, prácticamente no hay nada que tocar aquí simplemente ponéis vuestro idioma, aquí el tema que tenéis yo lo tengo en oscuro porque me gusta más y luego esto ya depende de vosotros, si no tocáis nada no pasa absolutamente nada en este aspecto no hay nada que tocar ahora nos vamos a la pestaña de emisión esta pestaña si que es bastante importante en servicio pondréis el servicio donde hagáis vosotros vuestros directos aquí como veis tengo puesto Twitch pero también tenemos Youtube, tenemos Facebook tenemos varias cosas, tenemos Twitter, Periscope podéis seleccionar el que queráis yo como veis en este caso tengo Twitch y también deciros que yo cuando hago directos suelo hacerlos en tres plataformas a la vez suelo hacerlo en Twitch, en Facebook y en Youtube pero os explicaré cómo hacerlo en otro vídeo luego aquí en servidor podéis seleccionar el servidor que queráis aunque yo pues os recomiendo que lo dejéis en automático y aquí tenéis que poner la clave de transmisión yo evidentemente no os la voy a mostrar si no sabéis dónde está, si le dais click a obtener clave de transmisión os dirigirá a la página de Twitch donde veis que tenemos clave de transmisión principal simplemente la copiáis y la pegáis aquí y ya podéis hacer directo en Twitch con Youtube pasa exactamente lo mismo imaginaos que queréis hacer un directo en vuestro canal de Youtube pues simplemente ya sabéis que estamos aquí en el Youtube Studio le damos a crear, le damos a emitir en directo y una vez estemos aquí como veis aquí nos pone clave de emisión simplemente copiamos esto y aquí en Youtube la pegaríamos aquí y ya podríamos hacer la emisión en Youtube pero como os digo yo siempre tengo puesto Twitch porque suelo hacer stream en las tres plataformas a la vez que en un vídeo exclusivo de eso os enseñaré cómo se puede hacer porque es muy fácil y la verdad es que si tienes las tres plataformas vale la pena hacerlo hasta aquí tenemos la emisión ahora nos vamos a la salida este también es un valor bastante importante empezamos por la pista de audio como veis yo solo tengo puesta una pista de audio luego tenemos aquí el codificador esto también es bastante importante en muchos tutoriales que os dicen que lo cambiéis que no lo cambiéis yo os recomiendo que dejéis el de vuestra tarjeta gráfica en este caso este el AMD Advanced Media Framework es la mía lo dejáis así y esto es lo que tenéis que hacer luego cambiar la escala de salida esto evidentemente es el formato con el que queréis que se vea el directo o el vídeo el mejor formato que hay es 1920x1080 que es el formato en HD es decir yo os recomiendo que dejéis este luego en preselección transmisión de tweets calidad de perfil equilibrado como veis yo esto sobre todo os lo muestro para que lo hagáis así es decir ponedlo vs tal y como lo tengo yo aquí luego ya habrán variaciones que iremos viendo que ya dependerán cada uno de su PC como por ejemplo la tasa de bits deseada yo tengo 2500 si nos volvemos aquí a emisión como veis aquí pone máxima tasa de bits de vídeo de 6000 yo tengo puesto 2500 y en realidad podría tener mucho más y para ello os voy a enseñar esta página que tenemos aquí de Twitch aquí os indican los bitrate que tenéis que poner en esa pestaña dependiendo de la resolución que le pongáis y los frames que le pongáis tenéis que poner una tasa de bits u otra yo por ejemplo mis directos son a 1080p y 30fps por lo tanto yo tengo puesto 2500 pero podría poner 4500 y más sabiendo que mi conexión a internet es bastante buena no se los dice la tasa de bits también os dice el rate control y os dice los bitframes ¿qué es todo esto? pues si nos volvemos al OBS aquí tenemos el intervalo de fotogramas clave que es el 2 que aparece por ahí y aquí tenéis el método de control de flujo que es CBR esto ya os lo dice esta página de aquí imaginaros que aquí en la tarjeta gráfica en vez de tener esta tarjeta gráfica que es vuestra tarjeta gráfica ponéis por 264 pues aquí tenéis también todas las características que tenéis que poner a vuestros directos ¿qué os recomiendo yo? si estás haciendo directos de videojuegos lo mejor es que pongas 1080 x 60fps siempre y cuando evidentemente tengas una buena conexión a internet si no tienes una buena conexión a internet pues tendrás que bajarle primero los FPS primero tendrías que poner este y si sigue yendo mal le tendrías que poner 720 pero evidentemente todos queremos que nuestros videos serían en HD por lo tanto yo recomiendo siempre esta opción o esta opción si estás haciendo directos charlando como es bastante común últimamente en Twitch en Just Shutting pues yo creo que con este tienes más que suficiente con 30 FPS y 1080p te sirve no hace falta que pongas tus directos a 60 FPS por lo tanto esto en cuanto a las emisiones y ojo porque se me ha olvidado comentarlo seguramente esto tú no lo verás así porque en modo de salida tendrás básico tienes que cambiarlo a avanzado y una vez lo pongas en avanzado te saldrá todo esto de aquí ahora pasamos a grabación en grabación es bien sencillo simplemente tienes que poner aquí estándar aquí la ruta donde irán tus videos donde los graves el codificador 264 la escala de salida la misma que antes el control de frecuencia aquí nos aparecen estos poner siempre CBR que también nos lo indicaba para hacer directos en Twitch la tasa de bits aquí he puesto 15.000 esta tasa de bits sí que la podéis poner alta porque esto es para grabar no estáis emitiendo por lo tanto aquí OBS sí que puede soportar una tasa de bits más alta y el resto lo dejáis tal cual luego tenemos la pestaña de audio que como veis yo en este caso tengo la pista del micrófono y luego tengo la pista del juego o del escritorio como en este caso que estoy haciendo la grabación y en bitrate de audio poner siempre 320 que es el máximo que nos permite y luego la pestaña de buffer de reproducción nada esta sería la configuración básica y la más importante que tenéis que tener luego que no os funciona bien pues lo que tenéis que tocar es la tasa de bits deseadas si veis que se traba que va lento que va a trompicones pues ir poquito a poquito bajándola imaginaos que yo pues le quiero poner la tasa de bits que me salía en la página de Twitch y le quiero poner 4.500 me pongo a hacer en directo y no va bien pues entonces se la bajaría a 4.000 iría probando que ya me va bien perfecto que no la bajo a 3.500 y así la vais bajando hasta que vuestro directo vaya fluido ahora nos vamos al audio aquí en el audio también hay poquito que tocar primero tenemos el general frecuencia de muestreo aquí os va a dar dos opciones la que tengo yo puesta de 44.1 es la mínima luego habrá otra que es mayor la podéis poner la mayor yo no la he cambiado porque me va bien pero si la cambiara tampoco pasaría nada luego en canales lo tenemos estéreo y luego aquí tenemos el audio del escritorio como veis yo aquí lo tengo por defecto que es el audio normal del escritorio y aquí tengo audio de escritorio 2 cuando utilizo los auriculares si utilizáis auriculares lo ponéis aquí en audio escritorio 2 y ya está y luego aquí tenemos el dispositivo de audio mi può auxiliar el micrófono yo aquí tengo como veis puesto el micrófono Blue Snowball que es el que utilizo para hacer mis grabaciones que cuando lo tengáis conectado evidentemente os lo reconocerá y el resto de configuración prácticamente no tenéis que tocar absolutamente nada lo más importante es estos de ahí simplemente esto lo dejáis por defecto si utilizáis otro audio utilicéis los cascos lo ponéis si no lo dejáis deshabilitado y luego aquí el micrófono ahora nos vamos a vídeo aquí en vídeo tenéis que poner primero la resolución que tiene vuestro escritorio evidentemente lo normal es que tengáis 1920x1080 luego la resolución de salida 1920x1080 luego el filtro de escala que como veis en este caso no lo puedo desplegar pero yo os recomiendo que pongáis bicúbico y por último los frames que es lo que os había dicho antes yo lo pongo a 30 porque para hacer tutoriales no me hace falta que sea 60 no estoy jugando un juego pero si en vuestro caso jugáis un juego jugáis a Fortnite o cualquier otro tipo de juego le podéis poner 60 siempre y cuando vaya bien que veis que no va bien lo bajáis a 30 no pasa absolutamente nada porque para hacer directos sobra esta también es la tercera parte más importante junto a salida y junto a misión esto es lo que tenéis que poner como base y luego por último tenemos los atajos esto ya depende de cada uno lo que queráis utilizar yo simplemente tengo aquí un F1 para cambiar de escenas y luego F9 para iniciar grabación o detener grabación en este caso también lo podéis poner si hacéis streamings para iniciar transmisión y detener transmisión y por último avanzado que yo aquí no he tocado nada o sea que os recomiendo que no toquéis absolutamente nada hasta aquí hemos visto toda la configuración básica que hay que poner en ajustes y ahora viene una de las partes más importantes y que más problemas suelen dar el tema del audio tanto el audio del micrófono como el audio del escritorio un amigo mío que está empezando a hacer streamings en Twitch ha tenido muchos problemas y le ha costado bastante de ajustar eso depende ya mucho de vosotros pero os voy a enseñar qué es lo que tengo yo puesto para que lo pongáis igual para ver si os funciona para ver todo el tema del audio como veis aquí tenemos el mezclador de audio y aquí al lado del volumen tenemos esta clavija la dais click y nos vamos a propiedades de audio avanzadas aquí nos aparecen todos los audios que tenemos puestos como veis yo tengo puesto el audio del escritorio que en este caso no estáis oyendo nada porque no tengo nada puesto el audio del escritorio de los Steam Series que son mis auriculares y luego el micrófono que este sí que es el que estáis oyendo ahora de normal aquí le tenéis que bajar los decibelios porque si no se os oirá un cascarrío de fondo al no ser que tengáis la habitación totalmente insonorizada se oirá un sonido y lo que tenéis que hacer es bajarle yo como veis tengo puesto menos 31 para el escritorio y menos 1,7 para el micrófono luego si corremos hacia la derecha la monitorización del audio lo tengo desactivado podéis seleccionar varias cosas y si veis que no os funciona lo podéis modificar pero yo os recomiendo que lo dejéis así tal cual pero lo más importante es esto de aquí el tema de los decibelios siempre seguramente los tendréis que poner en negativos porque cuando os pongáis a jugar oiréis un cascarrío no se oirá el juego perfectamente y lo que tenéis que hacer es ir aquí ir a propiedades de audio avanzadas y modificar esto hasta que se oiga bien y hasta aquí la configuración básica de OBS como os he dicho al principio del vídeo como veis aquí tengo varias cosillas que no vienen por defecto en OBS y que me encantaría que me dejarais en comentarios vuestras dudas y sugerencias para hacer vídeos sobre OBS y sobre todo el tema de las escenas y de las fuentes tengo pensado hacer un vídeo de escenas y de fuentes o incluso puedo hacer varios y para ello me gustaría que me dijerais vuestras dudas y sugerencias para hacer ese tipo de escenas con esas fuentes porque no solo es hacer una escena y luego poner las fuentes sino que dentro de cada fuente hay filtros que puedes hacer muchísimas cosas este programa es una auténtica maravilla que si lo que queréis es hacer directos o grabar vídeos es imprescindible que lo utilicéis o sea que nada hasta aquí este tutorial básico de OBS Studio espero que te haya servido esta configuración pruébala y si ves que te funciona perfecto y si no déjame en los comentarios cualquier duda que tengas porque te ayudaré para que puedas hacer buenos streamings y buenas grabaciones o sea que dale caña a tus directos muchísima suerte y si te ha servido el vídeo dale un buen like suscríbete y nos vemos por el canal y si te ha servido el vídeo ¡Suscríbete! Gracias.